En la novela La herencia observamos en avances que Dante le informa a Sara que el testamento está impugnado, causando que nos lleve a preguntar si verdaderamente está o solamente es un truco para engañar a Sara. Pues bien, ¿qué creen ustedes que hay en ese testamento para ser impugnado y si realmente está libre para que Sara pueda estar confiada de avanzar en ese proceso? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.